saludos queridos amigos bienvenidos a conexión histórica soy el profesor john alexander lópez luces y estoy aquí para narrarles la historia de venezuela y del mundo suscríbete al canal y haz clic en la campanita para recibir las notificaciones de todo el contenido creado recuerda que para aprender de historia siempre es necesario separar el trigo de la maleza en esta oportunidad les hablaré sobre el verdadero origen de la arepa uno de los platos gastronómicos más importantes de colombia y de venezuela todas las investigaciones tanto en venezuela como en colombia concuerda en una cosa la arepa es un alimento que existía mucho antes de la llegada de los conquistadores españoles a américa y era parte de la dieta de las comunidades indígenas algunos estudios datan su preparación de hace 3.000 años atrás es allí el principal problema para determinar si la arepa tiene un origen en alguno de los dos países en cuanto a la etimología las versiones se inclinan en favor del origen venezolano los registros más antiguos del uso de la palabra arepa deviene de los cumanagotos una comunidad indígena que estaba localizado en lo que hoy es el estado anzuategui en venezuela los cumanagotos llamaban erepa al maíz maduro sin embargo documentos históricos revelan que fueron los españoles quienes por primera vez utilizaron el término arepa para denominar al plato mencionado los lugares la piedra de moler la brasa eran algunos de las herramientas utilizadas para la preparación de la arepa los estudios también indican que los habitantes nativos prepararon mezclas similares pero a base de alimentos como la yuca y el frijol si bien todavía no podemos determinar quién y dónde se comió la primera arepa en la historia lo cierto es que este plato ha adquirido características muy particulares dependiendo del lugar donde se prepare por ejemplo los colombianos le agregan mantequilla y aceite a la masa mientras que por lo general los venezolanos sólo le agregamos agua y sal en otras palabras ambas naciones han hecho suya la arepa agregándole un toque particular de su gastronomía y de su cultura gastronómica pero fue en venezuela donde se convirtió en símbolo nacional luego de que a mediados del siglo 20 el ingeniero venezolano inventó una exitosa fórmula de harina de maíz precocida que hizo de los pilones y molinos cosas del pasado y aunque según el chef colombiano carlos gaviria existen más de 55 tipos de arepas en su país fue en los andes venezolanos donde a principios del siglo 20 comenzaron a aparecer las arepas rellenas haciéndose famosas en el mundo preparaciones especiales como la reina pepiada la pelúa o las arepas de pabellón entonces el origen de la arepa es indígena mucho antes de que los españoles llegaran a estos territorios pero a diferencia de colombia donde la arepa es vista como un pan más en venezuela la arepa es parte de nuestra identidad de nuestra cultura gastronómica en todo caso la arepa es una muestra más de nuestra cercanía territorial cultural e histórica entre ambos pueblos así que no dejemos que una arepa y que nuestros gobiernos nos sigan dividiendo a comer arepa todo el mundo amigos amigos les narroba el profesor john alexander lópez luces muchas gracias por su atención no olviden suscribirse al canal y seguir las cuentas en redes sociales de su conexión histórica recuerden que para aprender la historia siempre es necesario separar el trigo de la maleza